He planteado al gabinete de ministros el de acudir ante los tribunales y organismos internacionales demandando en derecho y en justicia una salida libre y soberana al océano pacífico. Hace 138 años, Chile invadió el litoral boliviano y provocó la guerra entre tres pueblos hermanos, Chile, Bolivia y Perú, confinando a Bolivia a un forzado enclaustramiento geográfico. Desde entonces, varios presidentes y cancilleres de Chile comprendieron que Bolivia no podía quedarse encerrada para siempre en el corazón de América del Sur y se comprometieron a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. Ninguna controversia internacional o conflagración bélica que afrontó Bolivia en su historia ocasionó una pérdida tan importante como la guerra del Pacífico, que la privó de su soberanía marítima y su presencia en el océano pacífico, un escenario geopolítico y económico fundamental. El vínculo entre la región andina y la costa del Pacífico se remonta a tiempos inmemoriales cuando la territorialidad indígena se conectaba de modo permanente con el océano. Así fue que la cultura tihuanacota estuvo presente en San Pedro de Atacama y de la misma forma el imperio incaico tuvo una presencia poblacional importante. Se sabe que la palabra Atacama es de origen quechua. La colonia solo reprodujo la territorialidad precolombina por lo que la audiencia de Charcas, lo que después sería Bolivia, incluía en su jurisdicción al distrito de Atacama con costas sobre el mar. Bolivia obtuvo su independencia en 1825 sobre la base territorial de la antigua real audiencia de Charcas con una extensa y rica costa de 400 kilómetros. En la época republicana, los puertos bolivianos tenían soberanía boliviana reconocida por varios acuerdos con Chile. 54 años después, en 1879, Chile invadió y ocupó por la fuerza el litoral boliviano. Esto fue realizado poniendo en práctica la geopolítica chilena de despojo que fue propugnada por Diego Portales a inicios de su vida republicana. Ya desde estos tiempos, Chile tenía como objetivo hegemonizar territorios y recursos del norte para asegurar su desarrollo, por lo que promovió que trabajadores chilenos fueran ocupar puertos bolivianos. Al mismo tiempo, fueron incrementando su arsenal armamentista con el objetivo de realizar acciones militares premeditadas para usurpar los ricos territorios del litoral boliviano. Siendo necesario reconstruir los puertos bolivianos después de un maremoto, es que se decidió realizar un cobro de 10 centavos de impuesto al salitre y ese fue el justificativo de Chile para que un 14 de febrero de 1879, flotas chilenas invadieran el puerto de Antofagasta. El avance de los contingentes se apropió de Covíjito Copilla. En Calama, patriotas a la cabeza de la Islao Cabrera organizaron su defensa, donde Eduardo Aroa ofrendaría su vida ante la cobarde superioridad numérica de los invasores. Desde entonces, Bolivia perdió su acceso sobrano al mar y un territorio de alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados. En 1904, Bolivia, vencida y en desventaja, firmó el Tratado de Paz con Chile bajo la amenaza de la avanzada chilena. Las agresiones tras la usurpación del litoral boliviano han continuado hasta la actualidad con el uso arbitrario de recursos naturales como el agua boliviana de varios ríos en el suroeste o las constantes violaciones al Tratado de 1904. Y hace poco, militares y funcionarios bolivianos fueron detenidos injustamente por fuerzas chilenas y tratados como delincuentes. Estas son pruebas de un extremo nacionalismo chileno, avivado por la época de las dictaduras, que no ha permitido llegar a una solución pacífica para ambos países. Después de la invasión chilena, Bolivia dejó de ser un país costero, privado de las riquezas marinas y mineras de la región. Limitada en su comercio, enfrenta mayores costos de transporte y logística, los cuales encarecen su comercio exterior. Es una desventaja nacida de la injusticia. Chile, consciente del perjuicio ocasionado, ha admitido en reiteradas oportunidades que Bolivia no puede quedar indefinidamente enclaustrada y aislada. Por esta razón, asumió la obligación, en distintas épocas, de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico a través de acuerdos y declaraciones unilaterales que no han tenido una propuesta concreta en cerca de un siglo y medio. Ante esta situación, Bolivia se ha visto en la necesidad de hacer uso de los mecanismos de solución pacífica previstos en el derecho internacional. El 24 de abril del 2013, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia inició formalmente, ante la Corte Internacional de Justicia, una demanda contra Chile por haberse comprometido formalmente a negociar una salida soberana al mar. El 24 de septiembre del 2015, la Corte, en La Haya, se declaró competente para conocer el fondo del caso, negando la solicitud de Chile de apartarse del mismo. Los medios de comunicación y la prensa chilena están supeditadas a la defensa de grandes intereses económicos y que determinan una opinión pública anti-boliviana. Tras la demanda, la reacción mediática no se ha dejado esperar y ha expresado su rechazo a una posible salida soberana. Esta actitud no es casual, sino responde a la construcción de una narrativa de superioridad ante Bolivia y Perú, propiciada por la clase dirigente chilena que ha justificado la usurpación del litoral boliviano y otras agresiones contra sus vecinos del norte. De la misma forma, ha justificado el exterminio del pueblo mapuche y de otras naciones indígenas en su territorio. El desarrollo chileno no se explicaría sin el salitre, el guano ni los minerales como el cobre y otros que fueron explotados de los territorios usurpados a Bolivia. Los grandes consorcios económicos que tienen mucha influencia en la política y los medios de comunicación son los que impiden que la población chilena acceda a otras opciones de información para comprender a cabalidad la necesidad que tiene el pueblo boliviano de una salida soberana al mar. Paradójicamente, en Chile, los puertos, así como otros servicios y recursos, están privatizados a grandes consorcios extranjeros y a la burguesía chilena que determina los mensajes que se difunden. Pero una parte importante de la intelectualidad chilena y de organizaciones sociales han ido luchando contra esta dictadura mediática, haciendo conocer su opinión favorable a una salida soberana al mar para Bolivia. Nunca me había imaginado que aquí el pueblo chileno también reclama el mal para Bolivia. desde el altiplano a las cordilleras hasta el mar los pueblos no tienen fronteras. En la actualidad y más allá de los intereses del poder económico, los pueblos comparten cultura, lengua, historia milenaria que atravesa los odios y vuelve a unir los territorios que nunca, nunca estuvieron separados. El mar de Bolivia será un mar de los pueblos, un mar de esperanza y reconciliación, abierto al encuentro de todas las naciones del mundo como testimonio de que los países hermanos pueden resolver sus conflictos de manera pacífica. Así como el aire, el mar no tiene dueños, el mar boliviano será de todos. Así lo hizo conocer el portal El Ciudadano con un video difundido por redes sociales y que burló la censura mediática chilena. El mar no es tuyo, tampoco es mío, no es de nadie, es de todos. Entonces, ¿por qué Chilean no le otorga amar a Bolivia?